Hola, mi nombre es Luis Babo, trabajo en Agua y Saneamientos Argentinos, la empresa operadora de Agua y Saneamiento en el área metropolitana de Buenos Aires. Mi profesión es arquitecto, tengo una especialización en empresas de Agua y Saneamiento, una maestría en gestión ambiental metropolitana, y actualmente me encuentro cursando el doctorado de Estudios Urbanos en la Universidad Nacional de General Sarmiento. Y también me gustaría comentarles que hace 20 años que trabajo en Agua y Saneamiento, tal vez como el tema de mi vida. Estuve participando en los talleres del área temática 1 y del área temática 3, vinculados con la metodología de la X-disciplina y sobre el ciclo urbano del agua y los accesos a estos servicios esenciales. Lo que me gustaría recalcar en este encuentro es la diversidad de visiones y las representaciones sociales que se dieron, sobre todo en la lucha por el acceso al agua potable y al saneamiento. y también la diversidad de formatos que ha tenido este encuentro, dado que he tenido la oportunidad de participar en mesas redondas, en sesiones plenarias y en talleres con interesantes espacios de intercambio y de reflexión entre todos los participantes. En el caso del taller 1, se produjeron interesantes aproximaciones en cuestiones tanto metodológicas como epistemológicas de esta noción de X-disciplina. Tal vez con un incómodo prefijo que nos impulsa a trascender las visiones positivistas de la ciencia y nos impulsa hacia un paradigma de la complejidad en la construcción del conocimiento. En el caso del taller 7, del área temática 3, se abordó la problemática de la lucha por la democratización de los servicios públicos, de agua y saneamiento, donde emergen alarmantes factores comunes en varios países de Latinoamérica, donde se pusieron alertas sobre el sesgo privatizador y de la mercantilización del recurso hídrico. Yo creo que, si bien aún queda mucho por compartir, de hecho estamos promediando el encuentro, creo que hay que resaltar la importancia de estas experiencias y de todo lo que estamos compartiendo en la lucha por la universalización de los servicios, donde todavía, lamentablemente, se encuentran presentes esta tríada de agua, poder e impunidad que nos nuclea en este octavo encuentro Waterlot-Oasit. Algunas nociones o aproximaciones, como el derecho a la ciudad, ya nos han dado algunas de las pistas o de las pautas que debemos tener en esta gestión del agua y el saneamiento hacia una universalización del servicio. Creo que también hay interesantes antecedentes, tal vez de memoria colectiva, por ejemplo, en el caso uruguayo, donde la cuestión cultural y hasta ideológica respeta todo lo que tiene que ver con el agua, pero me he encontrado con casos de otros países que ya en sus legislaciones está intentando ponerse estos artículos como el derecho al acceso al agua y al saneamiento como un derecho humano. De hecho, en nuestro caso de Argentina, en la misión y en la visión de nuestra empresa se encuentra presente y regula lo que son los planes de expansión y de calidad del servicio. Nosotros también creemos que la lucha y el conflicto que se está dando en otra parte de Latinoamérica es fundamental para que se visibilice este problema y creo que en Latinoamérica, sobre todo, con las muertes que ha habido, estas 81 muertes que ha habido recientemente por la lucha al agua, nos dan cuenta de que es en ese lugar donde creo que tenemos que dar nuestra próxima batalla. Gracias. 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 Gracias.